Porque es el inicio que esperábamos tener, venimos trabajando ya desde el primero de diciembre para lograr los objetivos y bueno, hemos tenido la suerte y también esa rebeldía para ganar estos dos partidos, así que bueno, estamos muy contentos y eso nos permite también trabajar un poco más tranquilos. Matías, Bruno, ¿cómo te va? ¿Cuál es el seguido de este equipo del Profe Comiso? ¿Qué es lo que les pide constantemente? ¿Lo que el equipo nunca debe dejar de hacer? No dejar de correr nunca. Presionar, ¿no? Es la característica principal de los equipos de Comiso. Seguro, seguro, sí, también. La presión constante, tratar de siempre ahogar al rival. Nos preparamos para eso, en la pretemporada nos hemos preparado para eso y el equipo está capacitado para hacerlo, así que bueno, en estos dos partidos que nos tocó jugar, tanto en la altura como de local, hemos demostrado que lo podemos hacer y el equipo la verdad que se siente muy cómodo así. Matías, ¿cómo así llegas tú a Municipal? Coméntanos. Bueno, a mí me tocó llegar ya el año pasado, por ahí un poquito más tarde la pretemporada y eso a mí me costó mucho. Me costó mucho porque para mí la pretemporada es muy importante y por ahí el año pasado no la pude hacer y me costó entrar en el equipo. Terminé, sí, el torneo, el segundo torneo jugando y ya un poco más acomodado a lo que es Muni. Y bueno, ya arrancar este torneo con una pretemporada bien hecha, la verdad que me vino muy bien y hoy me siento muy cómodo. Pero coméntanos un poco tu carrera futbolística. Bueno, tengo un recorrido bastante amplio, gracias a Dios. Me ha tocado jugar en la MLS tres años, he jugado en Francia también un año y medio, en Colombia he jugado un año y bueno, después en Argentina, en Tigre, en Gimnasia de la Plata. Tengo un recorrido extenso y la verdad que estuve muy feliz por la carrera que he hecho. Matías, ¿y cuál puede ser el balance de tu carrera profesional en los diferentes países donde te tocó estar en base a tu recorrido futbolístico? ¿Hoy qué momento vives a nivel profesional? A nivel profesional estoy disfrutando, estoy disfrutando mucho. Yo, por ahí uno cuando es jugador y es un poco más joven, se olvida de lo más importante que es disfrutar de este juego. Y en los últimos años he tratado de hacer eso, de disfrutar porque la carrera del jugador, si bien hoy se ha alargado un poco más, pero es corta. Uno deja de jugar a temprana edad y después queda toda una vida por seguir viviendo y la verdad que hay que disfrutarlo. Por ahí cuando uno tiene 20, 25 años, hasta 30, no lo disfruta y por ahí sufre algunas cosas. Y bueno, hoy a mi edad ya me he dado cuenta que hay que disfrutarlo porque es corto, son momentos únicos. Hay mucha gente que quiere ser jugador de fútbol y no ha logrado llegar y uno que puede estar, la verdad que tiene que disfrutarlo. Así que hoy me siento capacitado con la experiencia para disfrutar y obviamente con mucha responsabilidad, ¿no? Porque conlleva eso. Así que hoy por hoy estoy disfrutando, como te digo, con mucha responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia del MUNI de la campaña pasada que fue un municipal muy irregular, un equipo muy irregular y el MUNI de ahora? ¿Cuáles son los objetivos? Sí, yo creo que el año pasado se arrancó muy bien, incluso pasadas las primeras 10 fechas, MUNI estaba entre los 3 primeros y después por ahí entramos en un bache del cual no supimos salir. Nos costó muchísimo, incluso nos costó la ida del entrenador, el grupo por ahí en su momento cuando más fuerte tenía que estar, por ahí tuvo algunos rajes, pero nada importante, digamos. Pero cosas que por ahí no podían ocurrir. Fueron detalles, pequeños detalles que nos llevaron a por ahí no tener la temporada que queríamos y con la ilusión con la cual la habíamos arrancado, ¿no? Porque, como te digo, estábamos peleando arriba los primeros partidos y después nos tocó incluso las últimas fechas ya pelear por nada porque no teníamos posibilidades ni de entrar a una copa ni tampoco, gracias a Dios, estábamos peleando el descenso. Pero hoy hemos encontrado un gran grupo, chicos jóvenes que han llegado, la verdad que se ha armado un gran grupo y eso es lo que estamos tratando de respaldarlo dentro de la cancha. Saber que jugamos 11, que tenemos compañeros afuera que están con muchísimas ganas de entrar, que hay algunos que quedan fuera, pero la verdad que todo el trabajo que nos inculcamos y que hacemos es por todo el grupo que trabaja día a día, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a llevar a cumplir los objetivos que tenemos, pero siempre sabiendo que tenemos que ir partido a partido. ¿Cuál es el objetivo principal, sinceramente, Matías, para esta temporada sudamericana? Libertadores, mantenerse en la primera división porque el año pasado en algún momento les costó, y les costó bastante, hay que decirlo de esta manera. ¿Con lo que han formado este 2023 o se va viendo en el camino, en el trayecto? La idea es seguir trabajando, ir partido a partido, diagramándolo como lo diagrama el profe, tratando de estar muy concentrado los 95 o 100 minutos que dura un partido hoy. Y no confundir nada. Hoy hemos ganado dos partidos y es nada más que eso. Para nosotros son finales cada partido y ahora nos queda la que viene, lo vamos a tomar así también. Ya empezamos a trabajar en ese partido, que sabemos que va a ser durísimo también, también es altura. Entonces nos enfocamos simplemente en eso, en ir partido a partido. El otro día nos tocó ganar, disfrutamos ese día. El otro día ya hoy nos pusimos a pensar en el partido que viene. Entonces creo que los objetivos es ir partido a partido, diagramándolo, concentrados, y eso nos va a llevar a, en un futuro, estar peleando cosas importantes. Pero eres consciente también, y lo escuchaba el profe Comiso, pospartido, que habrán partidos que se ganan sin jugar bien también. Como tema de fondo y como tema de forma, ¿no? Siempre lo más importante es ganar lo lindo y lo ideal es jugando bien, pero Combinacional no ocurrió de esa manera. Y lo decía el supremo entrenador. Es más, Rivadeneira termina siendo una de las figuras del partido. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso lo tenemos claro. Por eso te digo que este equipo es un grupo que va a luchar cada partido, que tiene que aprender a sufrir, como lo hemos hecho el otro día. Cuando tiene que defender, lo va a hacer. El otro día nos tocó ganar un partido que fue durísimo, durísimo, porque el rival también jugaba muy bien. Nosotros arrancamos, la verdad, que avasallándolos, pero después de los 20 minutos nos costó mucho agarrar la pelota, tenerla, circularla. Y el rival empezó a jugar, nos empezó a llegar, nos complicó mucho. Y en el segundo tiempo, por ahí, con algunos cambios, pudimos cambiar también el esquema, que eso es muy importante. Saber lo que puede pasar en un partido, arrancar jugando un esquema y de repente el rival te está dominando o te está llevando por delante. Entonces hay que cambiar. Y cada uno está compenetrado en eso, sabiendo que el entrenador está muy concentrado afuera también para ver si tiene que hacer algún cambio. El equipo está muy metido, eso es lo bueno. Y como decís, hay partidos que se van a ganar jugando bien y hay otros partidos que se van a ganar desprendiéndonos y por ahí no jugando tan bien. Hay que aprender de todo eso porque también los grandes equipos de Europa, muchos que han salido campeones, por ahí decían que no jugaban bien y terminan saliendo campeones porque son un grupo muy humilde que lucha y que por ahí les toca ganar sin jugar bien. Entonces eso también es saber jugar. Y le ocurrió, por ejemplo, al Real Madrid en la última edición de la Champions, ante rivales más poderosos que lo superaron desde los futbolísticos, pero al final de la llave el Real Madrid termina siendo campeón de la Champions, es el rey de Europa. Es así, es ley del fútbol, es ley de la vida. Por eso nunca hay lógica, de hecho nunca hay lógica para el fútbol y no necesariamente el que juega bien es el que gana el partido. A veces saber esperar al otro equipo, saber contragolpear, te dan los resultados que quieres, ¿no? Sí, seguro, seguro. Por eso te decía, como decís vos, el Real Madrid decían que no jugaba bien, pero sin embargo llegaba, te hacían los goles, ganaba la llave y terminó ganando la Copa. Puede ser que no juegue bonito, puede ser, pero que juega bien, juega bien. Es muy distinto jugar bonito que jugar bien. Exactamente, exactamente, porque ese fue el campeón, entonces quiere decir que algo bien hizo. Así que, bueno, nosotros estamos también por ese camino, intentando buscar nuestra identidad y sabiendo que puede pasar esto. Ajá. Muy bien. Y que el rival también te pueda dominar, pero saber cómo manejar esa situación. Muy bien, Matías, muchas gracias por haber estado con nosotros, de hecho mucha suerte con el Muni, que lamentablemente no le fue bien el año pasado, fue muy irregular, pero bueno, eso ya pasó. Ahora han dado un buen inicio del torneo Apertura, un equipo que la gente tanto quiere, ¿no? Que tiene una lindichada, que tiene mucha tradición, historia, así que mucha suerte con Municipal, Matías. Un abrazo, Matías, y gracias por la diferencia con El Perú.